Allá donde vivía Había una rancherita, mi alegre me decía, mi alegre me decía Te voy a hacer tus calzones Como los que usa el payaso, cabrón, ¿verdad? De los comienzos de lana De los términos de cuero, allá de rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, mi alegre me decía, mi alegre me decía El gusto de los chapines Es tomar cerveza gallo Y de boquita unos tortillas Como una media de igual, allá de rancho grande, allá donde vivía Había una rancherita, mi alegre me decía, mi alegre me decía No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todo Así nací, así soy, si yo me quieres, mi mozo Andale, que bonito, compadre Eso, 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 mero, mero, puro salero, tercero, compadre Nací norteño hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza Por más que talle, sin talle Soy terco como los machos ¿A dónde vas? Que no te hable En mi casa no me quieres Porque me vivo cantando Me dicen que soy los alegres Y que no tengo pa' cuándo Comprarte el traje de novia El tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todo Así nací, así soy, si yo me quieres Eres mi modo Y seguimos, seguimos, por supuesto Con más música bonita esta noche, por supuesto Enviendo cordiales a luz a nuestro amigo Marcos Pérez allá en Estados Unidos El saludo especial de parte de la agrupación Los Alagros del Cedro por acá En Aldea La Laguna de Pereira Celebrando esta noche con toda esta gente Saludos especiales a Marcos Pérez De parte de la agrupación Los Alagros del Cedro Muchísimas gracias por apoyarnos, compadre Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que me dio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que me dio crecer La nostalgia me destrozó el alma Y quisiera volverlos a ver El recuerdo si me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre el llanto parece que me da A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda Que sin duda por mí ha de rezar Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Si mi Dios me lo ha de conceder Va a morirme allá Que sin duda por los míos Que sin duda por los míos Es muy triste Yo ansío con todo mi ser Yo ansío con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Si mi Dios me lo ha de conceder Va a morirme allá por los míos Por ahí complace uno de los amigos Están por ahí en el norte Por ahí con este tema bien bonito Así que seguimos por ahí Complaciendo con el abandonado por ahí Eso, eso por supuesto Vamos a ir con placer un tema bonito El abandonado compadre Me abandonaste mujer porque soy mi pobre Y por tener la desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer? Yo soy el abandonado Abandonado sea por el amor de Dios Si me emborracho es porque a mí me gusta el trago Y tomo vino y a nadie me pido mirado ¿Qué voy a hacer? Si yo soy el abandonado Abandonado sea por el amor de Dios ¿Cómo dice? Y súbale bonito, primo Tres vicios tengo y los tengo bien arraigados De ser borracho, jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer? Si yo soy el abandonado Abandonado por una ingrata mujer Eso, eso Ándale, primo Ahí complaceando, por supuesto Voy a llegar a ese tren que va a corromper el sol Y quiero que esta noche tú me des mi despedida Muy pronto volveré Primeramente Dios Decíame buena suerte, pedacito de mi vida Llegando a la estación De calle donde voy Te mando un telegrama Pa' que sepa mi destino También la dirección Y calle donde esté Así nos escribimos Aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Así no tardo de volver Y el día que vuelvas por aquí Si voy por otras tierras También te llevaré Abrazarte de mi Y bésame otra vez Para llevar recuerdos De mi pecho bien grabado Me marcho muy feliz Llegando a buscarlo El dulce de tu boca Se va muriendo entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Jamás me vayas a olvidar Así no tardo de volver Y el día que vuelvas por aquí Si voy por otras tierras También te llevaré Ando lejos Ando lejos Ando lejos Por bonita y cariñosa Y cariñosa mañana La vengo a ver Lo que si les aseguro Lo que si les aseguro Es que no tardará en saber Yo voy por otra vez Yo voy a ser el dueño Del amor De esa mujer Si estoy dormido Si estoy dormido Estoy despierto Toda la noche es mi sueño Si estoy despierto Parece que te oigo hablar Lo que si les aseguro Es que me la voy a llevar A pasar la temporada Y luego la vengo a dejar ¿Cómo suena? Baila de rico compadre Que si les aseguro Es que no tardará en saber Yo voy a ser el dueño Del amor De esa mujer Si estoy dormido Estoy despierto Todas las noches De sueño Si estoy dormido Estoy despierto Parece que te oigo hablar Lo que si les aseguro Es que me la voy a llevar Ándale que bonito compadre A pasar la temporada Y luego la vengo a dejar Caballo enseñado En esta esperanza ya Mi vida te la dejo Y mi corazón se va Mi caballo enseñado Me está esperando allá Mi vida te la dejo Y mi corazón se va Por medio del placer Por medio del dolor Serás riqueña hermosa La dueña de mi amor Por medio del placer Por medio del dolor Serás riqueña hermosa La dueña de mi amor Sale Mi vida te la dejo 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 Para decirte adiós Por último placer Por medio del placer Por medio del dolor Serás riqueña hermosa La dueña de mi amor Mañana me voy Mañana me voy a retirar Y yo no sé ni a dónde Mi amor irá a quedar Mañana me voy Mañana me voy a retirar Y yo no sé ni a dónde Mi amor irá a quedar Por medio del placer Por medio del dolor Serás riqueña hermosa La dueña de mi amor Por medio del placer Por medio del dolor Serás riqueña hermosa La dueña de mi amor Bueno, de que sigas Sigue con la miente Claro en esta hora En la noche Seguimos con la miente Por acá Seguimos por ahí Eso, eso, por supuesto Así que seguir bailando Esta tarde, bonita Esta tarde, noche Por supuesto, compadre Así que nos sentimos alegres Con tanto de estar por acá En este bello lugar Celebrando con esta gente Gente bailadora Gente que le gusta el ambiente Por supuesto, compadre Se parece igual que a nosotros Así que vamos Música bonita Para disfrutar esta noche Celebrando con mucho cariño Otra pareja de esposos Por supuesto Recuerden que estamos De las 11 de la noche Con ustedes Así que todos invitados A bailar y dice Recorrido Que andan haciendo Esas gaviotas Que andan haciendo La ría del mar Andan buscando Nido de amores Nido de amores Encontrará Música Y cuando estemos En la otroría Nuevas canciones Te cantaré Música 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 Si quieres vamos En mi barquito Si quieres vamos Te llevaré Música Y cuando estemos En la otroría Nuevas canciones Te cantaré Música 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 No hay más bonito En la vida Como eso que ahora Yo siento Música 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 Vamos a brindar Señores Y que muera El sentimiento Música Música Cerveza El tiempo No quiero Sirvanme De la hielera Música Música Hoy traigo ganas De darme Una buena Moralchera Y llevarle Serenata A la mujer Que más quiera Música 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 Amigos Tengo de sol Y mujer El día Montón Música 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 Me besa de ojitos verdes Me hizo perder la razón Porque la llevo la mano Dentro de mi corazón Música Música Adiós todos mis amigos Ahí les dejo la hielera Música Ya me despido de ustedes Porque mi amada me tea Como alrededor de serenata Seguimos la borrachera Eso, 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 eso Por supuesto Ojo Seguimos una música bonita Con parada de serenata Música Me aborrezco ese amor Que tanto amaba Música Lo aborrezco y con mucha razón Música Voy a echar Tu recuerdo Se lo olvido Música Aunque muera de dolor Mi corazón Música Y tú pensabas Si en el mundo No más tú eras Música Que sin tu amor Yo no puedo vivir Música Música Ni tú por más Que perdiste el deber Música Amor quisiera Que me sobra Quien quiere Música Música Aborrezco ese amor Que tanto amaba Música Música Lo aborrezco y con mucha razón Música Música Voy a echar Tu recuerdo Se lo olvido Música Aunque muera de dolor Mi corazón Música Música Y que pensabas Que en el mundo No más tú eras Música Música Que sin tu amor Yo no puedo vivir Música Música Y tú por más Que perdiste el deber Música Amor quisiera Pues me sobra Quien quiere Música 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 Música